¡Suscríbete al canal! El cual, bueno, pues, han sabido unificar muy bien y aparte de tener un objetivo, ¿no? En ese sentido a la hora de, como más o menos Candy Crush, cuando bajan los caramelos, pero tiene una historia. Tienes que intentar ayudar a dos amigos a una plaga zombie. Esto a priori, bueno, pues puede sonar bastante raro, pero vamos a verlo y vais a ver que el juego es super mega hiper divertido. Bueno, bien, el juego lo podéis encontrar en el Play Store y se llama Mage to Kill. Lo voy a poner aquí arriba, al lado de Mega. Es este que estáis viendo aquí. Y el juego ya os digo que he estado probándolo y es, bueno, es canela el rama, ¿eh? Lo digo en serio. Vamos a ver si soy capaz de decir todo lo que he estado probando en la demo, o sea, en la demo, en el juego, perdón. Y bueno, vamos a verlo. De momento, bueno, tenemos un botoncito para quitar la publicidad, ¿vale? Bueno, que si le damos, pues el juego cuesta un euro. Es una cantidad bastante insignificante, por así decirlo, porque el juego merece muchísimo la pena. Bien, después, por ejemplo, pues tenemos las típicas opciones de síguenos en Facebook o Twitter, conectar con Facebook para guardar el progreso si cambias de teléfono. Y la típica ruedecilla para quitar el volumen, el sonido y unos pequeños ajustes. Bien, en ellos te va a indicar cómo se juega, las alertas, ¿vale? Si queremos quitarla o ponerlas. Esto ya a gusto de cada uno. Restaurar compras, que yo no he tenido que hacer nada de esto todavía. Tu sesión de Facebook y créditos. Yo, como no utilizo Facebook, pues no lo voy a hacer. Bien, vamos a darle a jugar y vamos a ver un poco la mecánica del juego. Calavera de la reina. Bien, vamos a utilizar el primer nivel. Vamos a jugar. Yo voy a explicar por qué es... el juego es muy sencillo, ¿vale? Dice... bueno, esto te cuento en mi historia, ¿vale? Para que veáis un poquito con los subtítulos y tal, ¿no? Dice... eh, Ryan, eh, pero qué demonios son esas cosas. Están por todas partes. Eh, Chloe. No me apetece que mastiquen el cerebro, así que combina fichas de pistolas rojas y arcos para disparar a los zombies. O sea, esto está muy querido que bien. No sé si lo vais a ver del todo bien. Voy a intentar subir un poquito más el brillo. Así. Vale, aunque tengo un 11%, no sé si me va a dar. Mirad, si yo bajo, por ejemplo, la pistola roja y formo caramelos como si fuera Candy Crush, pues vamos a tener un disparo. Y si combinamos el arco, vamos a tirar una flecha. Entonces, tenemos que ir jugando rápido con los cuadritos para que no vengan las soledades de zombies. Esto está súper bien. Os lo digo en serio porque la tensión de... eh, me van a coger, no me salen las fichas, son dos cosas que tienes que estar pendientes. Una es la historia, que es la que te cuenta la parte superior, y otra es la inferior, es esa tensión de buscar caramelos que muchas veces ya sabéis que no salen los colores que deberían y que te pone bastante tenso. Así que son dos puntos que a mí, de momento, me gustan muchísimo lo que llevo jugado. Bueno, evidentemente, eh, tengo el nivel 1 y tengo que reiniciarlo para que veáis un poco cómo funciona desde el principio, pero que bueno, que ya os lo digo, eh, que me he pegado horas y horas con el juego, un vicio tremendo. Bien, dice, listo, ha morido el polvo, la verdad es que no me caía bien. Esos bichejos nunca andan solo, combinamos fichas de pociones azules para restaurar la vida, y rosas para curarnos, o sea, lo mismo, ¿no? Roja para él, y azul para la vida, o sea, para Ryan, y después tenemos las combinaciones de pociones también para Chloe. O sea, tenemos que estar pendientes a todo. ¿Veis que están tocado aquí un poquito? Pues nosotros hacemos así, y le subimos la vida a Ryan. Y si hacemos así, le subimos la vida a Chloe. Es súper fácil, os lo digo en serio, pero, claro, fácil los primeros niveles. Luego viene la historia, que es bastante complicada, los colores que nos salen, y la verdad es que me lo paso como un enano. Después, por ejemplo, tenemos aquí la parte superior de cuántos nos quedan por matar, cuántos zombies nos quedan por matar. Y luego abajo tenemos una serie de iconos, que ahora mismo no vamos a poder ver, que son como objetos extras que podemos utilizar, ¿no? Porque imagino que si nos vemos agobiados en un momento dado, podemos utilizar algún extra. Vale, mira, tenemos que conseguir las tres rayitas, como pasa en casi todos los juegos. O sea, las tres estrellitas para poder superar el nivel. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir combinando, ¿no? Por ejemplo, a ver si salen los zombies ahí. Nosotros seguimos combinando, mira, el zombie, ¿no? Hacemos esta, le disparamos. Tenemos que intentar combinar, evidentemente, lo máximo posible. Entonces, contra y más, hagamos seguidas, más puntos nos darán antes que conseguimos el nivel. Y aquí abajo veis una serie de iconos, pues una ballesta, pociones, ¿vale? Son cositas que luego iremos viendo a medida que vayamos jugando. Vamos a darle ligero porque estoy aquí explicando y me van a matar. Ahí lo veis. Vale, estupendo. Hemos conseguido las tres rayitas, nuestros puntitos y el nuevo récord que hemos hecho. Si quieres, pues le das atrás y vuelves al menú, repites la misión o le das al siguiente mapeado, ¿no? Al siguiente nivel. Bien, le damos al segundo nivel. Le damos a jugar. Bueno, todo esto con su sonido, ¿no? Que he tenido que quitárselo un poquito para que no se escuchara tan violenta mi voz con el sonido. Pero que está, os lo digo en serio, que está súper mega y bien diseñado. A mí me encanta, soy súper amante de las aplicaciones bien diseñadas. Que sean limpias, fáciles, que sean útiles. Y ya sabéis que yo no soy de subir juegos al canal. Y aplicación que te traigo es aplicación porque yo la veo interesante. Y os lo digo en serio que es tremendo lo que han hecho con este juego. Que os dejaré en la caja de descripción tanto el enlace como los desarrolladores, su página web si tienen. O incluso la dirección de HTC Mania para que contactéis con ellos por si tenéis alguna duda o cualquier problema o lo que sea. Así que la verdad que yo me lo paso como un enano. Bueno, aquí estáis viendo ya que tenemos más cosillas, ¿no? Dice, esas fichas grises de reanimación salen cuando uno de nosotros queda impactado. Prueba a combinarlas. O sea, nosotros combinamos estas. Y revive. ¿Lo habéis visto, no? Bien hecho, Dr. Ryan. Eso sí, recuerda que cuando uno se pone de nuevo en pie estará a medio gas. O sea, tenemos que reanimarlo y buscar ya la ficha de la poción. O sea, son tres cosas. Te tienen que salir el del arma, las pociones y reanimar. Es que os lo digo que cada vez se va complicando más. Por eso os lo digo que el juego mola muchísimo. Vale, necesitamos vida para Chloe. Vale, entendido. Una última duda. ¿Qué es la barra de la interfaz? Esta, un poder. Dice, es el multiplicador de daño. Esto está muy bien. ¿Vale? Nosotros combinamos el multiplicador, subimos el poder. Y podemos hacer más daños por si vienen, por ejemplo, 5 o 6 zombies de seguida, ¿no? Si vienen unidos. Dice, la barra se reina a combinar la ficha y de 100 al disparar. Así que aprovecha cada disparo. Vamos a poner la poción para recuperar la vida de Chloe. Y vamos a seguir haciendo combinaciones. Vale, pues vamos a hacer... Aquí ese disparo es inútil. O sea, tienes que saber también cuándo hacerlo. Porque es que si no, te cargas la combinación y no sirve de nada. O sea, hay que saber también cuándo combinar. Y bueno, yo creo que, bueno, salvo quitándonos estos pequeños extras que estáis viendo aquí, ¿no? Que son marritas de energía, que son mezclador, movimiento libre... Tenemos bastante cosa, ¿no? Que evidentemente con las monedas del juego podemos ir comprando si necesitamos algún potenciador, por así decirlo, en la partida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que realmente te lo he podido contar todo. Ahora mismo no tenemos apenas nada, ¿no? Ni no tenemos contrato ni tenemos nada. Tenemos el juego básico. Pero la verdad que el juego es muy, pero que muy entretenido. Os lo recomiendo al 100%. Es de estos juegos que lo instalas, lo pruebas y dices, bueno, a lo mejor no es mi estilo. Pero te pones a jugar y dices tú, es que necesito al terminar este juego otro juego igual. O sea, por ejemplo, si te gusta el Candy Crush, vas a decir, bueno, pues Candy Crush y temática zombie, es que lo tiene todo. La verdad que el juego tiene todo y a mí me ha encantado, os lo digo en serio. Evidentemente a mí no me pagan por decir nada. Soy una persona que, cuando empecé en YouTube, dije que si alguien tenía una buena aplicación y yo podía darle publicidad, está empezando, pues se la daba y sin problemas. ¿Por qué? Porque me beneficio yo en el sentido de tener una buena aplicación que enseñaros, os beneficiais vosotros a la hora de utilizarla y se beneficia el creador, ¿no? O sea, es todo un conjunto en sí. Entonces he estado ayudando a varias personas que han empezado con aplicaciones nuevas. Incluso desde aquí agradezco que hayan puesto mi vídeo en su perfil en Google Play. O sea, que súper bien. Y bueno, pues simplemente os lo digo, es un beneficio mutuo y son aplicaciones que de verdad deberéis de conocer todos porque hay que probarlo sí o sí. Ya os digo que no os traigo las típicas chorradas de cambiar la cara o poner los ojos más grandes o lo que sea. Eso no me suele gustar. Me suele gustar cuando alguien entre en mi canal, vea que está todo bien estructurado, por así decirlo. Que son aplicaciones buenas, que no son las típicas aplicaciones chorradas de top 5 y no valen ninguna para nada. Así que bueno, yo os voy a dejar aquí y voy a seguir jugando porque es un vicio enorme este juego. Así que bueno, echarle un vistacillo a la descripción del vídeo, darle una oportunidad que seguro que os va a encantar. Así que nada chicos, os dejo que sigo jugando. ¡Hasta luego!